En este video vamos a sobrevivir 24 horas en la selva Bienvenidos familia a un nuevo video Nos encontramos con Fede en el famoso Chichen Itza de Yucata Chicos, no tenemos ni idea de que estamos haciendo acá Estamos solos, pero estamos bien preparados En este video vamos a pasar una noche también Vamos a pasar 24 horas y pasar la noche acá en la selva Va a ser horrible porque hay animales, hay de todo Amigos, se preguntarán por qué estamos acá Vamos a ir caminando un poquito, amigos, recorriendo la zona Leímos muchos comentarios de nuestros seguidores de México Que en este lugar, ustedes saben que nos encanta el terror Y en este lugar hay muchas leyendas urbanas Oh no, amigos, ¿qué nos dijeron de los sacrificios? Sí, chicos, nos dijeron que acá, en este lugar, hace mucho tiempo Hacían juegos y al ganador de esos juegos Les sacaban el corazón y lo ponían arriba como de un... No sé, no me acuerdo bien, no quiero decir nada porque voy a mentirles Pero acá se ve, dicen que hubo muchas muertes Entonces de noche, esas almas salen de la tierra Y nada, nos van a matar Pará, boludo No, amigos, en serio, es la primera experiencia que tengo así Pero le dije a Fede, tenemos que tener una experiencia distinta, amigos Vean con lo que nos acabamos de encontrar Zona prohibida No, no, Facha Ah, el Facha usa el machete Para esto chicos, lo traje más que nada para protegernos los animales Y además para cortar cosas, así que vamos a armar una camita Vamos a armar una cama después, eh, mirá, eh Ah, es bueno, Fede, con el machete, eh ¿Qué te muestre? Antes de mostrarme, yo creo que hay que hacer una toma sexy, ¿no? Mirá, eh Hazte el sexy, ahí, uno, dos, tres Eh Mirá, te muestro gorda, ¿cómo ves? Mirá, mirá, pero ¿qué te es ahí? ¿Un tatuaje nuevo? Ah, pensé que tenía un bicho, ya estaba asustado Lo había llamado el malo, pero estoy re cagado Vean esto Ah, sos bueno Bueno, creo que el machete que trajimos no funciona mucho Así que nos dijeron que nos pueden aparecer animales en serio Ah, no, en serio, sí, serpientes, tarántulas, de todo Sí, tarántulas, le gustan a Fede Así que amigos, vean en dónde nos encontramos Quiero que vean el alrededor Estamos en el medio de la selva Ya está bajando el sol de a poco Yo en mi mochila lo único que traemos es agua Y no trajimos comida, no trajimos nada Quisimos que sea verdaderamente la experiencia extrema De pasar la noche acá Así que amigos, vamos a empezar a explorar un poquito Como les contamos, acá se hacen muchos sacrificios Dicen que hay cosas de rituales Se pueden ver huesos también Pero obviamente no le vamos a mostrar eso La gente de México sabe que no estamos mintiendo Que es todo verdad Ay, boludo, me asusté Pensé que había visto algo ahí, boludo Te lo juro, por allá ¿Viste que frené así de la nada? Ah, me vas a Fede, chiquito Chiquito, vos no podés usar eso ¿Qué haces con un machete? Amigo, ¿dónde mierda vamos a pasar la noche? Jan, fuera de broma Tenemos que encontrar un lugar para donde dormir Donde refugiarnos Hay que armar una cama con trobcos Hay que hacer con hojas Tenemos que tener como una base Para mí ¿Vos sabés prender fuego? Tipo una fogata ¿Qué vas a ver? Amigos, por favor Les quiero pedir que le dejen like a este video Y que se suscriban todos los que están viendo Hay mucha gente que ve los videos y no está suscrita Así que le pido, por favor, que se suscriban Estamos intentando hacer el mejor contenido para ustedes Y nos vinimos al medio de la selva Si nos morimos, nos morimos con un sacrificio O con un animal Eh, ojo, acá me gusta de base, eh Mirá, gorda Estamos rodeados de... Ay, la coña Me estoy asustando Me estoy asustando con todo, boludo, te lo juro Siento como que caminamos y se escuchan más pasos de atrás nuestro No sé cómo voy a hacer para pasar la noche acá porque estoy re cagado, en serio Che, este lugar me gusta, eh Está bueno, pero intentemos buscar otro lugar Porque no podemos dormir en el piso Hay animales, hay arañas, hay serpientes acá ¿Y cómo? ¿Dónde querés dormir? Escuché un ruido en la serpiente Para la concha, lo haga Para, pero no revuelvas así, boludo En serio, nos acompañaron unas personas Nos dejaron acá y le pedimos, por favor, que nos deje... ¿Escuchaste? No sé si se iba a escuchar porque estaba hablando Me quiero ir Amigos, le dijimos que nos dejen acá para pasar la noche Y que nos vengan a buscar mañana temprano La experiencia va a ser buena, en serio Esta puede ser una posible cama Bueno, amigos, vamos a seguir investigando Chicos, acabo de encontrar un agujero Bastante profundo Y seguro puede ver algo, ¿no? Otra cosa que nos olvidamos de contarles Es que en este lugar, en esta selva Están las tarántulas y las serpientes más peligrosas del mundo Estuvimos averiguando bastante Porque estamos poniendo en juego nuestra vida también Así que por eso Fede dice que no tenemos que dormir en el piso Tenemos que buscar una base de rocas Y de diferentes ramas y cosas de árboles Para poder acostarnos y pasar la noche ahí Así que, amigos, vamos a buscar eso Vamos a armar dónde pasar la noche Y nos vemos en un ratito cuando oscurezca Ya está cayendo el sol, como pueden ver Y se va a poner muy interesante Familia se hizo de noche La verdad, esto es una aventura increíble Tengo mucho miedo Pero bueno, encontramos algunas cositas Quiero que vean Pudimos encontrar algunas ramas Las estuvimos cortando Y encontramos esto Que yo supongo que va a ser fácil para prender El fuego espanta a los animales Y a bastantes bichos también Así que vamos a hacer una fogata Esperemos no prender fuego todo ¿Cómo era de fe? Yo quería aclarar una cosa Bueno, como me he hecho esa cosa de noche Y es increíble, parece broma Pero se empiezan a escuchar más ruidos No sé si son ramas o qué Bueno, ya por si hay muchos grillos O no sé qué mierda son esos Son rinacuajos Escuchen No amigo, acá debe haber de todo Tenemos que prender la fogata ya Porque tengo miedo Y se escuchan golpes Como si traigan cosas Recién Fe me dice ¿Escuchaste? Me dice ¿Se escuchó como que hubiese entiado una roca? Tipo allá atrás Ah, y me olvidé de contarles Encontramos Estas cosas también Que parece No sé ni de qué están hechas Pero Para no dormir en el piso Yo creo que está bueno Amigo, no Sí Para dormirse ahí, sí Miren lo que traje Fe, no sé si se acordó de esto Fe, no No me nada Epa ¿Viste? Lo vinimos preparado A ver A ver qué carajo vas a hacer, ¿no? ¿Me tenés fe, amigo? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una base de rocas Chicos, no intenten de sus casas ¿Qué onda, boludo de ruido de allá? Alguien cómo se ve esta mierda No se ve nada Bueno, amigos La idea es prender la fogata acá Estoy cansado Estuvimos recorriendo mucho Hasta que encontramos esto y eso La idea es prender la fogata Y acostarnos ahí Así que Kati, quieto Kati, quieto Kati, quieto Quieto No, 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 no Así fue la broma Parase Kati, quieto Pará Ah Tarado Me re asusté Bueno, vamos a prender, ¿eh? Vale ¿Estás preparado? Así nomás Sí, ya fue Chicos, se quema todo Los quiero decir Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima vida Yo sé Vamos a prender Y si se quema todo Me pide leche Ya está, ¿no? Uy, se está prendiendo toda la verga Por las dudas Sabemos que no se va a enseñar Todo el bosque Quédense tranquilos Sabenme lo que estamos haciendo Amigo Soy argentino Vivo haciendo asados Ah, sí Quiero contarles que Yana hace asados Eso era todo Vos un forro Mirá Lian y Junglero Vamos a prender este palito ¿Cómo te sentís, bebé? Estaba pensando en algo recién No trajimos nada para comer Eso significa que Tendremos que cazar animales Tendremos que cazar animales Tendremos que prenderlo de abajo Sí o sí A ver ¿Cómo la ves? Creo que es un fail, eh A que prende A ver la gente Como se van caminando, ¿no? Amigo, quiero que Es que No van a entender Lo que se está viendo Acá alrededor nuestro Te lo juro Que no van a entender Pero les quiero mostrar Un poco el panorama Vean allá Es todo, todo selva En serio Vale, chiquito Vos podés No, la apagaste, nene Yo sé que mi fogata va a funcionar Yo lo sé Denle tiempo, por favor Ah, está la hormiga esa fea ¿Cuál? La bala esa ¿Hay una hormiga bala ahí? Sí Chicos, acá también Muy importante Hay hormigas bala Si no saben que es una hormiga bala No es una hormiga normal Se les llama hormiga bala Porque cada picazón que te da Se siente como una bala Como el dolor de una bala Entonces es muy fuerte Estamos rodeados de ellas Chicos, miran lo que es esta tarántula Miran esto Es enorme Esas son las que saltan, amigo Estamos acá, la puta madre Amigos Funcionó Les dije Miran, miran como prendió Amigos, creo que no voy a grabar nunca más Un video en la jungla Porque no saben los ríos que se Que se escuchan Pero de animales Por las dudas tenemos acá El machete No vamos a comer nada Hasta mañana temprano Que nos vienen a buscar Tenemos los celulares Por cualquier cosa Estamos comunicados Pero estamos bastante alejados O sea, literalmente no sabemos Donde estamos Por precaución y por seguridad Mandamos nuestra ubicación Pero estamos en el medio de la nada Bueno hermano Una nueva aventura juntos Felicidades, eh Estamos en la jungla ¿Qué hacemos acá? Ahora sí, chicos Ya se puso totalmente de noche Y ya empieza a correr el viento A mí la verdad Me da un poco de miedo Dormí con eso Así que Ahora nos vamos a quedar un rato charlando Acá De la vida Yo creo que es algo distinto Está bueno Y cualquier cosa lo apagamos Yo creo que es algo distinto Así que la gente le sacó Lozó Y ya está Yo creo que es algo distinto Amigo, escuchamos pasos. No sé, qué mierda era. Espero que se haya escuchado ahí. O sea, escuchamos como paso, no sé, de un animal. O sea, si era un animal, tiene que ser un animal muy pesado. Porque se escuchaban muy fuertes los golpes. Hay gente acá. Hay gente, hay gente, amigo, 100%. ¿Será por el fuego? ¿Para dónde vas, tarab? ¿Dónde te metás para allá? No sé si hay en la nada. Pará, pará, amigo, pará, porque se escuchó muy cerca eso. ¿Dónde vas? Ay, madre, bicho de mierda. Pensé que había aglito a alguien. Esos eran pasos, no era como un animal. Acá hay alguien seguro Bienvenido, venimos para allá para el fuego ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿O nos quedamos? No sé, me da miedo Me da miedo que sean como tribus o algo de acá Que piensen que estamos ocupando su lugar Amigos, nuestra idea era pasar la noche acá Pero está medio peligroso Mirá si es real esa leyenda de los muertos y eso Pará, la concha de la hora Entonces imaginate que en realidad no hay nadie Es que yo no creo que haya una persona acá, amigos Si sería una persona, ya no se hubiese venido a hacer algo Pero se escuchaban los pasos Espero que hayan quedado grabados los pasos que se haya escuchado, por favor Amigos, no se paran de escuchar ruidos, se los juro No, 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 no Tiraron algo, amigo Tiraron algo, en serio Toma, tenete, tenete Agarré el mechillo, agarré el mechillo Agarré el mechillo, agarré el mechillo Agarré el mechillo, agarré el mechillo Ahí está agarré ¿Qué voy a hacer? No entiendo nada No, no, fuera de broma Acá hay gente, fuera de broma Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre ¿Eh? Corre que estoy escuchando atrás, corre ¿Dónde, dónde, 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 dónde En serio me está diciendo que la puta No, 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 no